Ninguna barbaridad. Y donde Kakorm nos rementó en el kickoff, pero es verdad que era un partido que no jugábamos nada. Creo que nos ganaron 13-5, 13-6. No sé si en esa cultura ganan, pero bueno. Es verdad que estábamos eliminados y bueno. Épica contra Karmin Korb encima. Muy épica. Solo necesitamos ver... Hay una estadística. A ver. Y ahora vamos a hablar... Hacemos un poquito de análisis. Nuestro ataque en Vaim de puta madre. Nuestra defensa fue horrible. Espero que hayamos fixeado cosas en la defensa. Sobre todo la toma de lámparas. Porque lo de que nos tomaran lámparas de gratis en defensa no me gustó una mierda. Si en defensa las metimos todas, ¿no? No, no, no. Fue al revés. En ataque. En defensa todo el rato permitíamos que nos tomaran lámparas y el puto del que ibaos levitando. Es verdad, perdón. Entonces aquí, importante... Y de hecho, no es mal mapa defensivo, ¿no? De hecho. No, no, no. Es un mapa que está bastante balanceado. Efectivamente. O sea, que nuestra defensa habla con el que debe ser una mierda. Sí, tenemos una composición que se utiliza bastante también. O sea, es una compo que es muy viable. Entonces aquí, tío, Carmine Core nos habrá visto el mapa, por supuesto, contra Fnatic. Pero nosotros hemos tenido que fixear también muchísimas cosas en defensa, tío. En ataque, intentar jugar bien, intentar ser proactivo, las cosas que hemos hecho en este Xbox, tío, y a partir de ahí a soñar, va. Joder, tío, un mapa ganado, tío. Con qué poco nos conformamos a algunos, tío. Qué locura. Sí, pero ¿cómo te lo digo? Pero ya es mejor que lo que teníamos, ¿sabes? O sea, sí, pero que me ha dado mucha felicidad, Black. Un mapa ganado, tío. No, sí, por supuesto. Me ha dado mucha. Es increíble cómo nos acostumbramos a lo bueno a veces cuando, por ejemplo, vas ganando partidos que no les das valor. Puede ser el caso de Eletics. Y cuando estás en la mierda como un mapa ganado, puedes arreglarte la noche. Qué locura. Bueno, va, señores. Act de cuatro en B y solo uno en A. Hemos acertado. Venga, vamos. Vamos a ver quién se puede llevar la victoria. Bueno. Friplas. Perfecto. Cuidado. No, van a romper al niño. Llega, llega, llega. Vale. Ha llegado. Bueno, estamos subiendo muchísimos TPs. ¿Este tío lo sabemos? ¿El de baños? Sí, ¿no? Sí, porque hemos ido el TP. Vale, vale. Grubiño tiene line-up. No van a utilizar... Sí, lo sabemos. Perfecto. No, la flash es mala. Vale, bueno, 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 bueno. Estoy adelantado, estoy adelantado. No digo nada. Vale, Black, no digas nada. Black, no has dicho… ¡Hostia, te hemos escuchado, Black! ¡Yo lo hemos escuchado, Black! ¡El españolito, tío! Hemos perdido la ronda. Ferra, seguro. Ah, no. ¿Buena? ¡Buena! ¡No me jodas! Hemos metido pipas, hemos metido pipas triple de seguidos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, no, no! Black, tío, ponte, ponte con el puto tiempo, tío. ¡Qué puto spoiler, cabrón! ¡Operación Seúl! ¡Operación Seúl! No, 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 me he vuelto a ilusionar, de verdad. No, no, por favor, ahora sí que me he vuelto a ilusionar, de verdad. Por favor, por favor, por favor. Joder, Seiros, creo que Shadow ha fallado una en el humo que ha sido terrorífica, pero bueno, da igual. Da igual, da igual. Ahora sí que me he vuelto a ilusionar. Ahora tengo timing, ahora tengo timing. Bueno, bueno. Cuatro, tres, dos, uno, cero… Voy en segundo adelantado. Treinta y ocho, treinta y siete, treinta y seis, treinta y cinco, treinta y cuatro, treinta y tres. Vale. Bueno, tío, por lo menos Black hay algo bueno, tío. Les estamos haciendo sufrir un poquito, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tercer mapa, palmas pipas. Venga, va. Mola. Va. Por favor, no perdemos la eco de ellos. ¿La limpiamos? Cuidado con la flash. Bien, eh. Bien, joder, bien. No, 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 no. La de Gecko. La de Gecko, la de Gecko. No, no lo he visto. Arnitro, pita ya al final, pítalo ya, pítalo ya. Chavales, no. Black, cierra los ojos, Black, y te decimos la razón. Pizar el streaming de Black y Milerdes se te sacan los ojos, por favor. Cierra los ojos, ¿vale, Black? No vamos a decir nada, Black. Ferra, no digas nada, eh. Es más, Ferra, cierra los ojos. Solo lo voy a ver yo, sí. Esto lo hacíamos cuando estabais aquí, pero online también. Vale, vale, vale. Cierra los ojos, ¿vale? Claro, vais a escuchar el sonido, ¿no, cabrones? Hijos de puta. Me lo quito, me quito los cascos. Vale. No escucho nada. Vale. Pero cuando polla sé si acaba la ronda, ¿o no? Señores, hemos ganado muy fácil la ronda. Podéis volver a abrir los ojos. Y una polla. Sí, sí, sí. Y una polla. Sí, sí. Y una polla me estás mintiendo. Que no, no, cuatro por cero. ¡Auncionado! ¡No, no, 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 no! ¡Auncionado! Pues que hemos ganado fácil. Ya está. No miréis esto. No, 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 no. Vamos, va, señores, 0-2. Muy fácil. Ha sido cuatro por cero. No, no, no. No se ha apuntado. Mira. No, venía. Hemos ganado fácil. Mira. ¿Habéis visto esto? ¡Hostias! ¡Haz sido uno para uno! ¡Hostia! ¡Uno contra uno y dos! ¡Cero dos! ¡Va, va, va, va! Está bien, está bien, está bien. ¡Va, va, va! Tío, no es coña, eh. ¡Qué locura! La utilizaré luego. La utilizaré en el 2-8. Vale, vale. El 2-8 en contra. Bueno, ha sido una bonus, bueno, una ronda muy mala. Una bonus no, una anti-eco muy jodida. Sí. Pero... A ver si aquí conseguimos... 0-2. Sí, 0-2. Importante, a ver qué tenemos. Shadow, si coge Orbeez, plante tiene ulti para retake. Vamos a hacer una entrada rápida, está guay. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hay que matar a este hijo de puta. Hay que matar. Está a 50, eh. Está a 50. ¡Se muere! ¡Se muere! Cuidado. No, no, si no hay nadie en el túnel. ¿Qué cojones? Vale. ¿Podemos pillar arma? Sí, sí, sí. ¿Hemos pillado el arma de Vavrum? No, creo que no. Creo que no. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡46! Tenemos la banda de Shadow. ¡Ay, se muere Shadow! No, no se muere. ¡Ah! 6-2 no pasa nada, ¿no? ¡Satén! ¡Ah! ¡Te ha quitado el niño! ¡Ah! Bueno. Bueno, vénate, chavales, va. Bueno, bueno. Ah, Starzy, bien. Venga, va. Algo es algo, va. Dos armas. Venga, va. Me sirve. Va, comparamos, señores. Va, 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 va. Vamos. Nos hemos ilusionado con la bonus, ¿eh, tío? Joder. Hostias, hostias, hostias. Magnum amigo aquí, ¿eh? Madre mía. La lía Magnum, la verdad que sí. Buah, cómo ha entrado Martín. Venga, va. Full bye. La primera. Esa es importante, señores. Bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga, Ferra? Si no tenemos confianza. Habiendo ganado 13-7 el Icebox. Sigan, sigan, sigan. O sea, sigan. O sea, señores, es que encima hemos empezado bien. 5-2 Starzy. Madre mía. Como va. Tenemos ulti para el plante, la de atrás. El monstruo como habilidad y el monstruo como es él puede hacer algo en esta ronda porque en el primer mapa creo que ha hecho 20 y tantas kills. Sí. También iba volando porque le da igual. Narreid siempre va volando. Y en este esperemos que esté un poco más tranquilo. Sí, Narreid la verdad es que va volando el cabrón. Sí. Sí, a ver si compenso un poco. No ha tenido dos muy buenos mapas. También va a tener el tercero el cabrón. El monstruo no doluz que viene rápido. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Joder, camo, tío. Cuidado. No, no. Vale. Este perro no ha visto a nadie, creo, eh. No ha visto a nadie, no. Y ese perro no ve a nadie, rotan ellos para A. Pues el perro de Magnum es una mierda. Hostia, Magnum está siendo amigo de momento, eh. Y ya ha mandado mínimo un jugador al punto de A a ayudar a un... Vamos a intentar limpiar la arga y entrar... Ah, ya ha rotado. Es que hemos tardado mucho, claro. Sí. El doble tempo es muy lento, eh. Nuestro. Pero bueno, ahora hay que pegar balas. Sí, están preocupadas, pero están bien puestos. No. Cuidado, cuidado, Magnum. Saca kill. Mierda. No, mierda. No me jodas. Dos, dos, va, señores, seguimos. Ataque lento ha sido, ¿no, Black? Ataque, sí. A ver, estaba bien planteada. Ya. Pero es que no... Nos han hecho las flaules, creo, ¿no? Encima. No, hemos matado a uno. No me han matado a uno. Cuando hay que dar las balas así a puro firepower, sufrimos más, ¿sabes? Yo creo que... A ver, perdón, Ibai, que te corte. El call para mí de la ronda, claro, lo que pasa es que con visión de rayos X todo es mucho más fácil. Pero cuando Magnum ha tirado el perro y tenían faking fuellos de Caprioli y no había nadie, ahí hubiera sido el momento de pegar la puñalada, ¿sabes? Claro. Pushear cuando ha visto a las lechugas, ¿no? El tema es que, claro, ellos no tendrían tanta... Claro, claro. Tanda info. Bueno. Ojo, el tótem que están haciendo, ¿eh? Pues todos contra los dos, ¿eh? Bueno. ¿Lo limpiamos? Sorpresa en las duchas. Sí. Eso, cuidado con qué, que... Cuidado la película. ¿Vale? Hostias. Hay que salir, hay que salir. Todos, todos, todos. No me jodas, chicos. Venga, va. Sí, pero bueno, Black, no me ha parecido mal. Sí, está bien, está bien, sí. Quitas dos almas. Sí, bueno, pero mirar al suelo... Ya, que tenías que haber dentro de todos, ¿no? Y ojo, ya llega ese cierratelones para Martins. Sigue estando el zarzano de la raid. Vamos, va. Vamos, va. No ha farmeado tanto como quizá le gustaría a Carmen Korper en esta última ronda. Tres, dos. Ataque. Qué felicidad me ha dado el mapa anterior, tío. Es que sigo feliz, tío. Qué locura. Es que qué locura, tío. De verdad, ha sido una sensación inexplicable, tío. Bueno. No es mala. Ellos se van a hacer fuerte en baños, claro. Pero nosotros deberíamos... Claro. Bueno. Me cago en Dios el magnum este, tío. Pero el problema es que ahora sale la Viper y se va a hacer la Heels. Míralo. Madre. Está alcanzado. A ver, el barbaro, hijo mío. Pausa. La compensación de Magnum. La compensación. Mete una pausa por tu madre. La compensación. La compensación. La compensación. Bueno. Gafada histórica, Magnum. Hay de momento que no hemos mirado baños, Black, o damos por hecho que el humo nos cubrió. A ver, básicamente lo que... O sea, sabían que había alguien en baños, ok. Y ahí entendemos que tenemos que tomar esa posa y lo que pasa es que, fíjate... Buah, qué malo honesto el segundo. No sé si quería pusear a lo mejor el humo... o Starz o no sé qué mierda se quería hacer, pero... Ya. No sé. Ahí teníamos que entender que hay que coger baños con ese tal, pero debería ser pausa. Primero de los dos últimos mapas, ¿no? Sí, en el anterior mapa no había tenido timeout y hemos ganado el mapa, sí. Es curioso. Bueno, pinta peor este inicio, evidentemente. Esas buenas de esas ceres de Xbox que se han ido. Sobre todo estas dos rondas han sido muy jodidas. Han sido 5 por 1, 5 por 1. Pero bueno, señores. En fin, estamos 1-1. Vamos a ver si este timeout nos sirve para algo. Preocupa que el ataque no esté siendo bueno. Como decía antes, Black, nuestro bando atacante fue buenísimo contra Fnatic. Metimos 9 rondas, si no me falla la memoria, 3-9. Y luego en defensa solo conseguimos meter una, si no me equivoco, ¿no? Fueron dos al final, ¿no? 13-11. Así que a ver, a ver si hoy por lo menos... Yo qué sé. Cambia un poco esto, ¿no? Y nuestro bando atacante es malo y el defensivo es bueno, pero Kakorp está un poquito mejor, sobre todo los actores secundarios, ¿no? Despertando un poquito más. Estaba antes Narreit un poco solo, ahora Tomás y Marten, que están bastante mejor. Magnum también lleva dos rondas increíbles, así que Narreit que ha jugado solo casi el Icebox. Y ahora ya no tanto. Va, vamos. Vamos. Que cierren los ojos, por Dios. Sí, igual tenéis que cerrar los ojos, no es coña. Lo digo así. Hacemos una cerrada de ojos. Vamos a probar otra cerrada de ojos, Ferraz. Ya si perdemos la ronda ya, pues lo paramos, ¿no? Meted cerradita de ojos. Vale. Yo os aviso, ¿vale? No os preocupéis. O sea, sin cascos también. Sí, sin cascos. ¿Ya cerramos ya? Sí, podéis cerrar. ¿Vale? A mí no me escucháis, ¿no? Claro. ¿A mí no me escucháis? No, ¿no? Vale. Tú igual, Ivo. Vale, venga, va. No escucharéis nada. La verdad es que esto agobia un poco, eh. Vale, gente, no podéis escuchar nada porque evidentemente si no lo escucho yo. Ah, podía haberme quitado los cascos. Bueno, una ronda así en el castelo de Ulises ¿Os importa mucho? Estoy escuchando a Ulises por los cascos de Black. Claro, no escuchéis a Ulises. ¿Os jode? Luego lo pongo, ¿vale? Me estoy meando. Estoy escuchando a Ulises. ¿Qué tal, vamos? Estoy con los ojos cerrados, Ferraz. ¡Me cago en la puta! Y he quitado Ulises narrando. Ferraz, ¿cuánto quedará de ronda? Imagino que 40 segundos, 45. Vale, esperamos un poquito más, ¿no? Pues seguimos aquí más tiempo. No, no, yo voy a estar toda la ronda con los ojos cerrados. ¿Qué has dicho, Ferraz? Que yo voy a estar con los ojos cerrados todo el rato. ¿El partido? No, 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 esta ronda. Ah, yo también. ¿Cuánto debe quedar? ¿Eh, Ferraz? No lo sé. Abrimos ya. De momento no, ¿no? Creo que hemos ganado, Ferraz. Sí, Ferraz hemos ganado. ¿Ronda para Coy? Sí. ¿Han dicho ronda para Coy? Sí. ¿Ronda para Coy, qué ha pasado? ¡Holo! Hostia, tío, los ojos cerrados. ¡Holo! Hay que utilizarlo de vez en cuando, tú. ¡Holo! ¡4K, camo! ¡Holo! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo, holo, holo! Yo había mutado Ulises. ¡Holo, holo, 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 ferra! ¿Qué es esto, tío? ¡4K, camo! Hostia, con los ojos cerrados es increíble, tío. Me siento como cuando quieres ver un partido de la Navidad que has sobao, ¿sabes? Y lo miras en marca al día siguiente. Vamos a hacer esta ronda con los ojos abiertos. Si perdemos, pues ojos cerrados. Otra vez ojos cerrados. Sí, sí, sí. Joder. Hasta que falle. Esto de ojos cerrados al fallo. 4K de camo, Black. Pues 4, 3, venga. Oh, bueno. Pues bien, el análisis de la ronda, pues 4K. 4K, 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 4K. Señores, esto ya es valorante por final. O sea, no pides aquí. Esto ya... ¿He clavado de los segundos? ¿Sí? Hostia. ¿Sí? ¿En serio? El cálculo mental. Sí, sí, estaba calculando mentalmente. Yo creo que sé. Vamos a ver. Más bien. Bien. Borubiño, tío, insulto y titán. Ahí va, ahí va esta Viper. Ahí va. Madre. Y entra primero el que tiene, ulti. Si es que me cago en mi puta. ¡Me cago! Vale. Ay, pero metamos la puñalada en B. Ay. 3 para 3. Se está desesperando a Movistar Koi. Está dando vueltas como perro que se busca la cola. 3 para 3. Han desaprovechado la oportunidad de entrar rápido. Dale, carnalito. Al vecario plantando. En el posento de Magnum. Con el control de Elgo, eso tiene que esperar a que lleguen sus dos compañeros. Hostia. No se espera a Magnum. Como pique Magnum. Joder, macho. No se espera a Magnum. Con el Starcho, viendo que ese pozo la vibra sale desde la zona de hookah. Claro, y el perro lo va a tirar para hookah. El toro busca la información rápidamente. Bueno, creo que no ha visto… ¿Ha saltado Shadow? Se lo bajó, se queda 15 puntos de vida. No, brother… … y apertura en la red que acaba con la vida de su homónimo. Solo queda 6 y 2. Aguanta como puede la ventana. Buah. No, no, no. Está Haldezius. Bueno, no, no hay que meter. Qué bien lo ha hecho a Magnum. Lo ha hecho muy bien a Cacorps, sí. Puta madre. Oh… Yo a lo mejor… Yo voto, eh. ¿Qué votas qué? Ojos cerrados, tío. Tenemos un 100 % de winrate. Vale, ojos cerrados, va. ¿Pero tenemos dinero? Vale, en cuanto perdamos una con los ojos cerrados, pues ya nada. Oh, qué lástima, eh. Starso estaba piqueando al otro lado. Claro, obviamente los dos lo vemos muy fácil, pero él no sabe por dónde van. Aprovecha el plante del Gecko y dice, bueno… Ah, qué lástima. Sí, en el momento en el que hacen el kill sobre Thomas… Sí, lo que está diciendo. Tenemos dinero, ¿no? Más o menos. Bueno, va. Ojos cerrados. No, yo estoy con los abiertos, perdón. ¿Ojos cerrados? No parece. No, no, la siguiente. No he llegado a tiempo. Pues como a matar dos. Me vale. Me vale, bro. Hay que matarle, hay que matarle, no hay que matarle. ¡Pero salí los… Ah, no, tiene veneno. Nah. Puto bluise, tío. No paro de escucharle, tío. Pero una pregunta… ¿Ha tirado la Viper de Carmine Corpú line-up? Esperad, eh. No. O… ¿Ese line-up de quién es? Uy. ¿Ese veneno de quién es? ¿Ese veneno de quién es? ¿Ese veneno de quién es o del otro? No le ha saltado… Que no le ha saltado asistencia, que ha sido nuestro, cabrón. ¿Ese veneno era nuestro? Si no le hubiera saltado asistencia. No está siendo el mejor de los días, pero por el momento, como IGL, parece que podría estar rindiendo… Hostia, pobre Shadow, 1-9. No está siendo hoy el día de Tobías, ¿eh? La verdad es que no. … si la baja economía puede asegurar una ronda… Mira, yo me encomiendo al 7-5, chicos. … están posicionados ya para la Internada, pero ha llegado ya el primer Moli para detener el avance del conjunto español. El avance retorcido. … en cualquier momento… ¡Qué cojoso! Me estoy habilidades sueltas. ¿Bien? ¿Eh? Cuidado, que ya hay dos, que sale otro bien Shadow. Venga, va. Va, por favor, estamos todos en coma. Bueno, vale, está bien. Lo prefiero, lo prefiero. ¿Dónde la va a tirar? ¡Las manos de pintura! ¡Ay! Tiene la ulti Grubiño, ¿eh? Pero dale el arma a otro Camo… No, no puede ya. Tenemos, entiendo, que lineups de Brinson. ¡Espero! Yo qué cojones, eh. No sé ni qué mierda acabas de decir, Black. El Moli de Brinson. Nooo. Fuego, fuego, fuego. Tiene la ulti, Grubi, tiene la ulti. Ya, vale, bien. Y luego tenemos… ¡Ya caí la Moli! No, no, ya la ha tirado, ya la ha tirado, ha caído bien. Juntos. El de arriba, el de arriba, el de arriba. ¿Grubi? Vale. ¡Grove! ¡Grove! ¡Que hay tiempo, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Escúchame, casi lo mata. Joder, Grubi, vaya dos hostias. No, no, igual, 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 igual. Y se parte la polla el niño que va a llenar el XM de conocimiento del medio. Va, tíos. Seguimos peleando el mapa. Qué puto orgullo hoy, joder. Qué puto orgullo hoy, hijos de puta. Por fin. Qué puto orgullo hoy, pase lo que pase, va. Vamos a por el 6-6. Black, hostia. Ahí está, ahí está, el show de Truman. Va, venga, va, remada, remada. El Oscar, el Oscar. Va, pero venga, va, va, va. Vaya dos hostias de Grubi, va. Ferra, di tiempo, que vas un poco adelantado. ¿Nunca habíamos ganado, Black, un uno contra dos? Pues ahora sí, va. Es verdad, es verdad, nuestro primer clutch. Uno contra tres. ¿Cuál otra estadística, hijo de puta? Igual en Icebox ha habido alguno más, pero… Nooo, se echó unos tarde antes, ¿no? Pues mira, ya llevamos dos. Es que habían sacado una estadística, Ferra, de que no habíamos ganado un clutch en todo VCT. O sea, uno para uno sí, pero no uno para dos, uno para tres. Uno para uno sí, pero no uno para dos o más, exacto. Efectivamente. Uy, esa flash es una mierda magnum. Y Bogdan se ha hecho unos, es verdad. Bogdan ha matado, sí. ¿No? No. No, o sea… Ah, pensaba que había matado a Seido, es que ha dicho BB Caster. Ha dicho… Bueno, no sé, alguna mierda del shock dar de su puta madre. Perdón. Es que escucha a los casters. ¿Qué es eso? No sé qué mierda es. El humo de… El humo de la Viper. Las setas de Nats, de Seido. … de Kakor. ¿A dónde vamos? Le está preguntando Kakor, Julia. La respuesta es… ¿Queréis ir a…? Ellos se lo huelen. Han visto ese humo caer… Lo saben. Ah, venga, Ulises. ¿Cómo se lo van a oler por un puto humo default? No, no. Que van con Kakor Black, es lo que hay. Ya te digo. No, no es una locura. Ya, esta narrativa… Me jode la… Me toca los… Esta narrativa es dura. Sí. Bien, Seido, va. Y encima el Gecko, eh. Anarit. Venga, va. Aquí es el drama. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos baños o…? No me jodas. Hay mucha gente aquí, eh. Bueno, no me jodas. No, 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 no. 14 segundos, 14 segundos. Hay que hacer algo. O sea… Joder, como rifraguean, hijos de puta. Tiene ulti, bro. O sea, ya está, ya está. Ya está, Gigi. Cubre el planté, cubre el planté, cubre el planté. No, podemos, podemos. Cubre el planté. No me jodas. Ah, ya está. Está bien. 7-5, tío. 7-5, va. 7-5, va. Podría haber cubierto el planté. Tenemos bae, tenemos bae. Cheidos es el único que no tenía bae. En verdad lo ha hecho, Ferra, más o menos. Bien. Sí, o sea, se estaba bien, está bien. Sí, en verdad lo ha hecho. O sea, a ver. La intenta cubrir el planté. Estaban leídos, eso lo sabíamos. Estaban leídos, eso lo sabían también ellos, pero… Bueno, va, señores, vamos. Si ya no nos queda nada. La mata corriendo, tío. Ay, qué lástima. No ha estado mal esta ronda de Black, ¿verdad? Time out. No, no, a ver… De K-Corp. ¡De K-Corp! ¡De K-Corp! Hostias… Barbarasada inversa. Barbarasada inversa. Barbarasada inversa. Barbarasada francesa. Barbarasada con croissant. Barbarasada con mermelada. ¡Mermelada! No, no, no. Bueno, cuidado que es Engel. Cuidado, cuidado. Bueno, sí, sí. Cuidado, mira, mira, mira. El amigo este que sabe mucho, eh. Ya, ya, ya. Te ha ganado barbarasadas en Icebox. Te ha hecho la de Luis Enrique, va. Va, te ha hecho una barbarasada. Barbarasada carmínica, eh. Va, va, va. Que sí, que sí. Ojalá la pierna ni se tinte. Juguando las putas 11 de la noche en el estudio, va. Seguimos. Barbarasada. Mospit para evitar que avancen. Balas de pintura para dividir al equipo. Y la ventaja numérica que genera… O sea, Grubi ha matado… Grubi ha matado… Grubi ha matado cuatro y tres en la misma ronda, creo. Qué barbaridad. Y ha sido para meter la eco, además. Qué barbaridad. No sé si han sido dos o tres en esa ronda. En esta ronda yo sí que haría ojos cerrados. Es clave, eh. Va, pues venga, ojos cerrados. Vamos a buscar… ¿Cerrados sin cascos o con cascos? Chavales, os molesta que quite… No, no, con cascos, pero mutead streaming. Y ya está. Vale. Con cascos y mutead, va. Ya está, que en total tampoco pasa nada. Vale, me escucháis, ¿no? A ver… Mutead el streaming. O sea, el streaming a Ulises, ¿sabes? Sí, sí, te escucho, te escucho. Vale, espera, vale. Vale, pongo los cascos, te escucho. Claro. A la gente yo creo que le gusta escuchar las habilidades, pero… Coño, a ver, por una ronda, chavales, ya con lo que hemos sufrido… A ver, yo entiendo que van a hacer una micro o así por la pausa. Mira, yo creo ahora mismo, Black, que muy probablemente uno de nosotros haya muerto. Típica ronda… Típica ronda Black, ¿sabes? Típica de cabo de entry… Ay, 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 ¿qué hace? Y estará el caster… ¿Para qué hace? ¿Para qué hace? Yo solo espero una default, tío. Yo creo que seguimos 5 para 5, de verdad, ¿eh? Yo creo que seguimos 5 para 5. Yo espero… Y ahora, Ferra, ¿qué está pasando? Yo creo que ahora ellos deben de estar… Perdón, nosotros debemos de estar dominando. Larga, para acabar B. Y vamos a acabar haciendo… A ver, seguidos habrá puesto, imagino, su setup con el muro y tal. Y vamos a acabar en B, 100%. O sea, pero… Y B es troleada. Tenían un día que… No, Black, Black, Black. Estamos en B. Estamos en B. Hemos matado a la Sky, ya no tiene ulti. Ellos… Sí, pero ellos han sacado 2 kills. Estamos 3 para 4. Vale, 3 para 4. Vamos a rotar A. Vamos a rotar A. Vale. No, no tenemos control. No, pero tenemos la ulti de Killjoy para ganar el control de masas. Vamos. ¿Y si hemos hecho una flawless y hemos acabado ya? ¿Cómo sabemos cuando hemos acabado? Es mi puta idea. Oye, ¿y si nos quedamos? ¿Puedes acostar a dos o tres minutos? ¿En vez de uno? ¿O cinco? Lo bueno… No es coña. Creo que la bomba está colocada y debe quedar poco para detonar. Ferra, es un uno contra uno. Es un uno contra uno entre Grubiño y Merten. Mierda, se acaba de morir. Y Merten. Se acaba de morir Grubiño, creo. Perdona, perdona. No, que no le da para desactivar. ¡No le da para desactivar! ¡Vamos! Vale, ya ha abierto los ojos, se ha acabado. No sé qué ha pasado. ¿Le hemos ganado? No lo sé. O sea, yo creo que este es un resumen de todo. No tengo ni puta idea. Nos han follado, nos han follado. Nos han follado. Bueno, pues ya estaría. Vale, chavales, lo hemos intentado. Chavales, creo que clavo el timing de cuando haganos la ronda K Corp. La verdad es que ha abierto los ojos y he visto justo el replay, ¿sabes? Eh… Joder, qué feliz soy soñando, tío. Eh, gente, ¿qué ha pasado? ¿Has perdido por mucho? Sí, he visto en la repetición que se han hecho como un 4K. Yo ha sido como un… Eh… Ellos se han quedado con cuatro vivos, creo. Eh… Tío, Black, una cosa. Necesito que en este bando vayas mucho con Carmine Corp. Viendo todo, eh. Pero Black, necesito que vayas mucho con Kakorp. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Que son los putos amos o qué? No, y que… A ver… Lo necesito. Vale, lo están haciendo de puta madre. Están yendo a la bomba donde solo está Grubiño. Grubiño es un puto saco. Vale, eres caster de Kakor, ¿vale, Black? A ver si puedes moofar, que tú eres como mis mundos. Ah, ok. Vamos, Black, tío, hazlo, tío. Venga, toma, sí. El smoke de toda la vida solo está Grubiño. Vale. Vale, plante fácil. 5 para 5, tenemos full buy. Full buy. Full buy. O sea, full buy, full utility. O sea, con las líneas. Sí. Vale. Bien. Bueno, sin un poco troll, no pasa nada. A ver, tengo que ganar CT, chicos. Venga, va. Magnum y toma así. Magnum y toma así. Tienes que ganar CT, ¿no? Perfecto, perfecto. No, no, está de puta madre. O sea, vais a perder muchísimo tiempo aquí. Muchísimo tiempo. La flash es una mierda. La flash es una mierda. Bien la raid. Tenemos al mejor jugador de NA. No. Mira, va, bien. Bien, bien. Bien. Bueno, pues ha funcionado. Black, tienes que seguir así, Black, tío. Tienes que seguir así, tío. Black, no pares, tío. No pares. Eh, seguimos, seguimos, seguimos. Que sufran, que sufran en el barro. Estamos en el barro como cerdos, tío. Somos los cerdos del barro, tío. Vamos, va. Vamos, va. Aquí tiramos de cosas hasta que dejen de funcionar. O sea, está bien. Black, te caen tan mal que ni te salen, tío. No, no, no. O sea… Te voy a decir que soy el puto fijo de la escena. Moverme de un equipo a otro no me importa. Venga, va. ¿Qué ha pasado ahora? No sé qué ha pasado. Tengo de barbar. Barbarasada. Va, señores, va. No entendí nada. Bueno, hemos ganado la ronda. 8-5. Sin más. Simple. Vale, ¿te gusta lo que están haciendo Koi y Black? ¿Tú crees de Kacorp? Eh… Personalmente, me gusta muchísimo porque está putotroleando Shadow. Está haciendo un partido de mierda. Fíjate, nos lo vamos a comer. Hay que russearle al viejo. Venga, va. Joder, como vea esto, a lo mejor te caen mis muertos. Pero bueno. Ya va. Suck. 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 Venga, chicos, refra. Bien, Sim. Va. Venga, va. Comemos el bow, comemos el bow, comemos el bow. Va, 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 va. No creo que esto se complique. No. Bien. No, bien, la raid. Bien, Sim. Bien, Sim. ¡Está en la bala! ¡Vamos, Sim! ¡Venga, jódete, Black! ¡Sigue, Black! ¡Sigue! ¡Sigue! No pares, Black, no pares, por favor. No pares, Black, no pares, tío. Eso me dijo yo. Vale, eco de mierda, eco ganada. Hace tiempo que no perdemos una eco, también os digo, eh. O sea, una anti-eco, refiero, contra ellos. Ya, ya. Hace tiempo, tío. Sufrimos con las ganamos. En 2020 te perdíamos más. Bien, Groovy. Bien, Groovy. Con la escopeta del Call of Duty Black os dos. ¿Cómo lo gritan? Vamos, va, va. Es que estamos 8-6, va. Es que estamos 8-6, va. Es que estamos 8-6, va. Bueno, Black, si quieres parar… Lo sigo. Lo podemos hacer otro, eh. A ver, gente, lo hace Black porque se le conoce como el MUF o la comunidad de Valorant, aunque creo que el número uno es Beeswell. ¿Qué cojones es Beeswell? Me lo ha pegado, cabrón. Pero tú eres el número dos, ¿no, Black, por así decirlo? Número dos está bien, sí. Ah, todos muertos. ¡Eh! Cuidado la Sky, cuidado, Magnum. Bueno, algo es algo, va. Cuidado, Magnum. Lo sabemos, estamos mirándole. A Magnum. ¿Qué coño? Tío, ¿y estamos jugando muy bien? Recordemos que Kakor, que va 2-2, fue el mejor equipo de Europa en el kickoff y top 5-6 del mundo, eh. Bien, Magnum. Eh, la bonus no está mal, eh, señores. Pero planta free, planta free, planta free. Y devuelve el 3 para 3. Recuperar armas artificiales. Ah, bien, perfecto. Nos vamos Backside. Se agujero viene por ahí. Y que desde esta distancia podría tratar de ganar la ronda. Vale. Nos vamos a baños. Tenemos visión del planta. Tenemos piña de Martín. Imperdible. Imperdible, ¿no? Imperdible. Ahí va. Están tardando muchísimo. ¿Qué cojones? Están quedando sin voz, ¿qué cojones? Dos detenidos. Dos detenidos. Dos detenidos. Perfecto. Sí, pero no hacer el follow up, eh. Están perdiendo mucho tiempo. Están perdiendo mucho tiempo. Tiene que buscar el deseos. Llegan las balas de pintura. Se cuela estarse dentro del humo. Va. Una bala. Va, 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 chicos. Va, 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 va. ¡Buena! ¡Vamos, vamos! ¡Narray! Yo voy a seguir, tío. Voy a seguirme la pela, eh. ¡Black sigue! ¡Black sigue! Voy a seguir. ¡Black sigue! ¡Black sigue! Esto es increíble. ¡Bonus! 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 ¡Black sigue! Voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. Voy a seguir, voy a seguir. Qué locura. No, no. Es que tú eres el número dos del Valorant, eh, Black. O sea, Miss Well es número uno. Voy a ser el número dos, sí. Síuuul. No, no va a hacer shiuul. Sí, Ulises. Oye, va, eh. Vamos, vamos, vamos. Va, va, mental, mental, mental para arriba. Va, 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 va. Y saben lo mejor. Ver que tenemos… Bueno, tenemos Bulldog, tenemos Spectre, Stinger… Tenéis cositas. Venga, está bien, está bien. Tenéis cositas, sí, sí, o sea. Shadu 4-15, un poquito de flow así, añejo. Sí, la verdad es que Shadu está un poquito ya… Pasa de Dark. Venga, va. Sí, pero estás aquí sufriendo. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, va! Que acaba con Martín, pero Rubiño había muerto. Vale, tranquilo, chicos, tranquilo. Hemos quitado un arma. Hemos quitado un arma. Vale, importante. Están overrotando. Están cagados los de Carmine Corp. Están cagados los de Carmine. No los de Ekoy, coño. Venga, en la Rey, va, espabila un poco, va. ¡Venga, va! ¡Vale! No podemos, no podemos, no podemos, eh. Esto está siendo increíble. Chavales, voy a reservar… Estoy equivocando el equipo, ya. Ferra, era una eco entre comillas por su parte. No había alguna Bulldog y Spectre, ¿no? Sí, había alguna vaina, había alguna vaina. O sea, la run importante es esta, eh. Esa es la run importante, eh. Black, hazlo. Black, hazlo, por Dios santo. Yo sigo, yo sigo, yo sigo. O sea, yo no paro. Black, hazlo. Se acaban de dejar la spike en base. Están temblando los de Carmine Corp, eh. Hombre, escúchame. Están contra el peor equipo de VCT. Tercer mapa 8-8. Ferra, esto no es coña, eh. ¡Que viene el enterrador! ¡Boom! ¡Señores, tercer mapa 8-8, señores! ¡Va! ¡Va! A ver qué tenemos. ¡Va! 4 vandals, 5 vandals. Perfecto. Tenemos ulti de Omen. ¿Estás cagado? ¿Estás cagado, tío? No, no. No, la verdad es que estoy bien. Ese es el peor equipo de la región, va. Eh… Vale. Grubiño está encerrado. Vale, ganamos larga. Bien, tranquilos. Vale, vamos a ir A. Solo hay dos personas. Magnum gana info. ¡Es imposible que Magnum pierda esto! ¡Bien, Magnum! ¡Muy bien, joder! 4 para 4. No beneficia, no beneficia. No beneficia eso, no me jodas. Aguante como puedas. Vamos a ganar lámparas, vamos a ganar lámparas, va. Bien, tomamos lámparas. Ese tal vez sobraba. ¿Vale? ¿Vamos, Tomasi? ¡No! ¡No! Se pueden tepear, se pueden tepear. Vale, bien, bien, bien. 1, 2, 3 y 4. Vale, chicos. Grubiño está afuera. Planta free, planta free. Es imposible. Tenemos uno en el TP aparte. Tenemos uno en el TP. ¡Mierda, tío, va! ¡Mierda, tío, va! ¡Vamos, va! ¡3 para 3! ¡3 para 3, tío! ¡Se puede! ¿Qué tenemos? No tenemos nada, no pasa nada. No pasa nada. Grubiño se ha bajado a por larga. ¡Ah! Venga, sí, joder. Bien, Martín. Bien, Martín, bien, Martín. ¡Qué puta mierda de juego! ¡Qué puta basura, cabrón! ¡Vamos, Narraith! ¡Silencio, silencio, silencio, silencio! ¡A una bala! ¡A una bala! ¡A una de mil, hijo de puta! No pasa nada. Martín, te la haces, Martín. Te la haces, Martín. Son unos putos sacos. Son unos putos sacos. ¡Están guases! ¡Están guases! ¡Vamos! ¿Qué está haciendo esto? ¡Sigue, Black, sigue! ¡Me cago en la puta que me parió! Black, Black, llevas cinco seguidas, tío. Black, llevas cinco seguidas, tío. ¡Qué puta locura! No me lo puedo creer, bro. No me lo puedo creer, bro. Hostia, se había quedado uno de vida, Ferra. No me toques los cojones. ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! Era doble para Grubi esto. La mano ha contado que se la pedo a la pared, tío. Es verdad, es verdad, eh. ¡Qué puta madre! Estamos bendecidos. Hostia, señores. Que lleva cinco seguidas más. Si ganamos… Por Dios, santo, Ferra, tío. No me toques los cojones, eh. Ulti de Sky. Tenemos ulti de Sky. Venga, va. Esta ronda va a ser dura. Va. Ulti de Sky. Una ulti de Viper. Importante, Magnum. Creo que vamos a hacer agro por el TP. ¿O no? Magnum, ulti. Tomas y planta. Ulti. Easy. Easy. Otra vez vamos a donde solo hay dos. Ya va. Rookies, pero hemos ido a Madrid. Ulises, espabila. A ver, uno en baño solo. Vale, solo destacamos. Él es mejor, Martín. Estamos bien. Están cagados, eh. Estamos bien, estamos bien. Tenemos ulti nosotros. Más de la mano. Vas a hacer un split de puta madre. Mate, vete, vete, vete. Ana va. Vete, vete, vete-vete. Ca move. Vamos bien, estamos bien. Estamos bien. Buah. Vale, cogemos Orbe. Vamos a ir B-Orbe ulti de Rays. No me jodas... Está perfecto. Ahora retomamos. Larga de B-Ulti. Bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver si Koi consigue anularlo, porque manda un tercero… Perfecto. 30 segundos. Tenemos tiempo de sobra. No podemos ganar tiempo, ¿no, Ferran? Perfecto, perfecto. Man, un ulti. Coge orden. Ulti. Fácil, fácil, fácil. ¡Ulti larga! ¡Ulti alarga! ¡Ulti alarga! ¡Fácil, fácil, fácil, fácil! ¡Vamos con Martín! ¡Vamos! ¡Ulti, ya está! ¡Imperdible esto, no me jodáis! Esto es imperdible, chicos. ¡Cuatro para tres! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos, plante! Mierda, bro. Tres para uno. Imperdible, chicos, va. Qué lástima, tío. Venga, seis, dos. Eres malísimo, eres malísimo, eres malísimo. Hasta aquí, hasta aquí. La ulti larga, la puta que me parió. Han planta falta de tres segundos. Era ulti larga y media win. Y te ganaba media ronda la ulti larga. ¡Joder! Para. Tenemos dinero, ¿no? Obviamente, Ferran, sí. Sí, sí, sí. ¿Hay timeouts por parte de ellos y nuestro? ¿Puede ser? Queda uno y uno, ¿no? Una de cada uno, sí. Nada, nada. Si no metemos timeouts, ganamos, coño. Hay que seguir. No, no, no. Por saber, por saber. Sí, sí, sí. Como si no tuviéramos timeouts, porfa. Tenían info de hookah, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí has sido gambleada, o sea… Bien hecho, Black. Gracias por las cinco rodas, Black, tío. Ah. Gracias, tío, Black. A servir, a servir. No, es que… No me jodas. Bien, Krubi. Bueno. Ha muerto Martín, ha muerto Sudolisa. Qué puto… Qué puto partidazo está siendo las cosas como son, ¿eh, señores? Sí, sí, sí. Qué puto partidazo está siendo, señores. El Mospit delante, Starcho, dispone de Flash, se prepara cacahuete… ¡No! ¡Sí! Vale. ¡Noooo! ¡Qué huifeada, Starcho! ¡Está así que huifeada! Está bien, está bien, va. Narrey tocadísimo. La espalda. Bogdan. Eh… Bogdan. Se van a tepear, se van a tepear, se van a tepear. ¿Llega? No, no. No, 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 no. ¡Lo he escuchado! ¡La piña! ¿Quién es piña, Titán? ¡La piña! ¡Piña! ¡Pero tira la piña! ¡Pierda, mierda! ¡Pierda! ¡Está detenido! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Qué puta mierda! ¡La doble S para tratar de firmar… ¡Buena! ¡Me ha plantado! ¡Sí! Hostia, qué puta troleada, cabrón. ¡Seidos! ¡Ahí, enfrente! ¡Dude de dónde podría estar, pero sabe que es un ángulo corto… ¿Vale? ¡Está vulnerable! ¡Vale! ¡Se tepean! ¡Rotan! ¡Un tío de hombre! ¡Qué película llevan! ¿Qué hacen? ¡Qué puta película llevan! Está llegando ya el conjunto de Movistar Koi… Hay que hacer fancy take, eh. Que tienen humos y mierda, el loco. Y la paranoia del puto Shin. ¡Buena! ¡No! ¡No te cagues encima! ¡No! Finalmente firmo una doble para asegurar los duelos… Han gastado muchas ultis igual, eh. Han gastado muchas ultis igual, eh. ¡Pero era ronda, tío! ¡Por favor! ¡Pero era ronda, tío! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Esto aquí me cago en la puta de Starso también! Hostia, era… Era piña, era piña. Era piña. Era piña baños, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¡No! ¡No, nooo! No le hemos dado ni una puta vara. Se ha quedado 94 de vida, tío. No me jodas, tíos. No me jodáis, tíos. Time out, time out, time out. Sí, lo veo bien. Buen time out, buen time out. Buen time out, buen time out. Joder, tíos, no me jodáis. Es hipotécnico. Ay… Era dedo, dice uno. Era ganada esta ronda, tíos. Era ganada esta ronda, tíos. De hecho, dos veces ganada, ¿no, Ferra? Porque si Starso mata también al del portal… Era medio Gigi, ¿no? ¿Qué quiere modificar? Un Movistar Coin… ¡Oh! Aquí la vaina es… Mmm… Si ganamos esta, tienen un buy muy bien. Muy duro en la siguiente, eh. ¡Ay, tíos, qué lástima! Qué cerquita hemos estado, tío. Qué cerquita hemos estado, tío. Eh… ronda no de partido, porque esta para nosotros es una semi-buy, eh. Es una semi-buy muy potente, eh. Mmm. Ha forzado, os ha dado todo, eh. Qué lástima, tíos. Me está sorprendiendo mucho el equipo hoy, chavales. Qué locura. Sí, hoy bien. O sea, si perdemos siempre o pase lo que pase, que sea así, joder. Mmm. Eso ya te da alas… O sea, pase lo que pase, hoy sí que me voy orgulloso, tío. Joder, tío. Hacía que nos sentíamos esto cerrados meses, tío. Hoy sí, joder. Hoy sí, coño. Ni siquiera hemos ganado. Vale, agro… Tira veneno, loco. Eso es que no te tomen láparas, tío. Ejecuta na. Ejecuta na. Madre de Dios. Bueno, a ver cómo hacemos el retake sin… Sin ultimates. Me cago en mi puta madre. ¿De qué nos hablan? Si Camo mata uno, tiene… Azuka. Llegan dos jugadores desde la espalda. No hay nadie que los puede espotear. El juega dentro del… Estás ahí dos, en la espalda. … cómo van a intentar ganar terreno. El punto cero efectivo por parte de… Ahí va. Tan solo un jugador. Vemos ya al Wigman cómo avanza para despejar los… Vale, se hace cerca que no hay nadie. No. No. Desde triple firma la primera. Si hay dos quería buscar el refrag, pero no consigue ni… Camo se matan en ulti. No, 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 no. Bueno… No, pero guardar, 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 guardar. Chao, chao, chao. Tengo que guardar, tengo que guardar. Ah… Qué lástima la ronda de antes, tíos. Me cago en la puta, tíos. Sí, sí. La ronda de antes, además, es muy mental, eh. Ay, qué pena. Sí. El dos pa' uno ese, tío… No sé cómo lo ha hecho Tomás. Sí, bueno, hemos fallado todos. Sin más. Bueno, tío, NTS, tíos… A ver, era… Más que un dos pa' uno, era realmente un dos pa' dos haciendo totes… Claro, es un dos pa' dos porque ha muerto el de antes, claro. Sí, sí, sí. Sí. Siempre digo cuando se ha abierto la ventana, ¿no? Que ya era dos pa' uno. Va, tíos, eh. Se puede, va, eh. Se puede, va, 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 va. Tenemos doble ulti, importante la de Camo. Va, venga, eh. Se puede, tíos. Va, 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 seguimos. A cuatro puntos también… Hoy no vamos a hacer ninguna agro a través de los TPs. No. Están anulando mucho a Camo, eh. Mira que llevaba un día brutal. El puto narrate ese sí que no para, tío. Me cago en la punta, macho. Es muy bueno, bro. Es muy constante. Es muy constante, eh. El tío es un constante diez siempre, el hijoputa. Sí. Y aún así, bueno, pues míralo. Estamos ahí, tíos. Vale, destruyes el perro, eso es. ¡Ulti! Este juego es una… Menos mal, porque me iba a cagar en la puta madre del desarrollador. Pero bien, bien. Buena, buena. ¿Cómo? Yo, lo de la ulti… No es una vergüenza. Lo de la ulti de Raze… Este juego está mal hecho. Está agrada. Lo hicieron de… Lo hicieron de prisa y corriendo Ferraz, sin más. Cuidado. Bien, Star Show. Bien, Star Show. Bien, Star Show. Qué bien, tíos hoy. Juntos. Juntos, tíos. Qué bien, tíos. Qué orgullo hoy, tíos. Sin hilos del partido, cabrones. Sonas en el punto de A y ahí es a donde va Sin. Esta vigésimo primera ronda ahora mismo pende de un hilo. No se les puede permitir licencias a Sin y Tomasi. Sabes que a estos dos les gusta soñar. Es un fin comparados que tiene que ser asegurado. 45 segundos en el crono. Avanzan con calma tras esta pantalla de toxinas. Han quedado divididos. Sin, que lo que no sabe es que al otro lado de ese muro… Estamos bien plantados, ok. Perfecto. Hay dos aquí. Dos en lámpara, no sé si… Bueno. Buena. Flaules, juntos. 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 Vamos. Vamos. El de atrás, el de atrás, el de atrás. Vale, le pilla por detrás. Eso es, perfecto. Venga, va. Flaules. Impresionante. Sin hilos del partido. 11-9 y a seguir jugando. Hostia puta, tío. Qué orgullo, tío. Qué puto orgullo, cabrones. Me cago en la puta. Dos putos meses, tío. Porque aquí Ferra, en otro momento, esto es un 13-9 de manual. 11-9. Qué locura que no hayan muerto. Venga, va. Venga, va. Seguimos, tenemos dinero. Qué bien lo han hecho, tío. Muy buena micro, eh. Muy buena micro, tío. La ulti de Reis. Qué puto robo. Pero bueno, hemos matado dos en baños. Tampoco… Es Arshobama's MVP, eh. Señores, a tres rondas de ganar. Va. Tres. Hay que empatar, eh. ¿Tiene timeout Carmine Corp? No lo va a utilizar. Si esta ronda la metemos, Carmine Corp tiene con la siguiente. Buah. Correcto. No me quiere ilusionar, pero meter esta ronda es pie y medio en el 11-12. Va, por favor. Es esta, eh. Esta es la ronda gamechanger, chavales. Esta es la ronda gamechanger no solo del partido, sino de la temporada. Es aquí. Vale. Es aquí, amigos y amigas. Sí, pero luego hay que jugar al 11-12 también. Es que Ferra, esto es jodido. Ya, ya, ya. Hay que ganar esta, la eco, luego 11-12, joder. Ya, ya me entiendes. Me van a tomar lámparas… Tal cual. ¡No! No, me jodas. ¡La puta! ¿Qué ha pasado ahí? Vale, buena piña, buena piña. No planta, no planta, no planta. No planta el ese. Camo tiene media rota. Ulti de Starsho. No. Espalda, Camo, espalda. La lectura es de la espalda, lectura es de la espalda. ¡Vale! ¡Jodete, Observer! ¡Jodete, Observer, una barbaridad! ¡Jodete! Solo pincha los de Carmine Corp. Vale. Están atrapados en lámparas, tenemos que saberlo. Igual se tepean. Está Grubiño, eh, esperando. ¡Buena! ¡Buena! Vale. Se van a tepear, se van a tepear. Grubi, la ronda de Grubi. Pincha, Grubi. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Buena! ¡Mátalo, buena! ¡Mátalo, buena! ¡Mata a ese hijo de puta! ¡Mira, cabrón! Solo queda uno. ¡Tocando! ¡20 segundos, 20 segundos, 20 segundos! ¡Tiempo! ¡No salgas, no salgas! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡La Eko, por favor, concentrados! ¡Va! ¡Por favor, la Eko! ¡Por favor, la Eko! Pero, tío, ahí está. Hemos hecho dos muy buenas rondas, eh. Sí, sí, sí. Les hemos aguantado aquí al infinito, Grubiños. Camo nos ha devuelto la que nos ha quitado, eh. Camo nos ha devuelto la que nos ha quitado. Muy bien, Camo. Muy bien, Grubi. Qué bonita, Grubi. Y aquí ya no había tiempo. Muy bien. Estarzo va 20-15-14. Va. Va. Señores, va. Va. A dos. Dos más. Por favor, está cuidado, que es peligrosa, eh. Que tienen cositas, eh. Cuidado, que tienen una puta Bulmog, eh. Hacemos agro, bro. Hay una puta serie ahí. Hacemos agro, bro. Hacemos agro, bro. La Flash. No, 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 no. Solo está Grubi. Solo está Grubi. Está perfecto. Vete, 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 vete. ¡Vete! ¡Van a comer totalmente! ¿Vale? ¡Por favor, vete! Se va a morir, pero va a ganar… ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, Ferra! ¡Bueno, Ferra! Aquí todo suma, tío. Lo malo es que van a coger armas. ¡No regalemos kills! ¡No, no, no, no! ¡Ay, mi madre! ¡Vale! ¡Bueno! ¡Ah! ¡Una más! ¡Una más! ¡Va! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hostia, hacer una agro, un 4 para 3 contra una puta eco para que no pillen las armas. Time out de Kakor, yo creo. Madre mía, muy hermoso. Va. Overtime asegurado, señores. A una de ganas. Time out, time out. Time out de Kakor. Me duele la puta cabeza, tío. Joder, tíos. Madre mía. Partido para Movistar Koi. Time out por parte de Kakor, que sabe que de perder este partido los play-offs empiezan a temblar… Sí, sí. No, no. Es que Kakor se queda fuera de play-offs, claro. Lo acaba de decirme de Kaster prácticamente. Va. Time out de Kakor. Vamos, señores, va. Va. Qué orgullo, tíos. Qué orgullo. Hoy se ha notado desde la defensa que nos hemos amarrado el partido. 8-4 al cambio de bando. Esto en el COI de hace tres semanas era un 13-5 de manual. Cinco rondas seguidas con Black siendo de Kakor, señores. Cinco rondas seguidas con… Con Black siendo de Kakor, no lo habíamos hecho nunca esto, tío. Del 8-4 al 8-9. Qué locura. Del 8-4 al 8-9, tío. Vamos, tíos, va. Vamos, tíos, va, que esto cuenta para el stage 2, cabrones, por favor. Tienen un armamento de todo. Tienen dos ultis. Bueno, no van a tener más, no creo que puedan, aunque pillen un orbe. A ver, tienen muy buena… O sea, tienen… Tienen muy buena ronda, sí. Tienen muy buena ronda. Sí, tienen muy buena ronda, pero Black, vamos a ver, tío. Gente, ellos tienen ventaja, como veis. Tienen dos ultimates. De hecho, si pillan un orbe, alguno se quedaría una, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Tienen ventaja, pero tienen que jugarlo. Juguamos con cuatro en A, solo uno en B. Entiendo, entiendo que eso. Estacamos, intentamos matar a todos los posibles o retake y que ellos pierdan ultis, ¿sabes? No me parece mal. No me parece mal call. ¿Es una estrategia? Y encima ha sido… Sí, sí, sí. No me parece para nada mal call, ¿eh? Y si es Tarso… Eso no me gusta. Quería el cuchillo para tener la ulti. Sí, ahí limpia… Sí, Juca, ya lo he dicho bien. Va a hacer un exigido rápido, ¿eh? Se viene el mambo, ¿eh? Se viene el mambo A. Se viene el mambo A. Ultimate. Vale, bien. No me jodas, tío. Cierda. Sí. Ahí está bien, eh. ¡Bueno, Starso! ¡Una para cuatro! ¡Dale, Starso! ¿Plas? Sí, que lo tranquilas, chileas, chileas. Eso es. ¿Vale? ¿Sabes hay un insight? ¡No! ¡Oh! Pero mi individual ahí. Sí. Vale, Grubi, por tus huevos. Está con el line-up, Tomás, tío. ¡Hummo Spike! ¡Hummo Lamparas! ¡Hummo Lamparas! ¡Hummo Lamparas! ¡Hostia! Bueno… Bueno, va. Overtime, señores. Va, NT. Overtime. ¿Qué velo ha jugado Kakorv, eh? Jensay 2. A menos… ¿Qué velo ha jugado Kakorv? Tenían… Tenían una entrada free, tío. Encima tenían doble ulti y timeout, ¿sabes? O sea que… La lástima es que ahí Camo no ha vaciado a tiempo, tío. ¿Sabes? Aunque sea con un satchel oyéndose detrás del coche. Sí, tío. Mira esta ulti, eh. De race, tío. Qué lástima. Joder, el macho. Oh, qué lástima. Y luego está eso ha ido mirando individual. Ha dado muchas balas ahí Kakorv también, eh. Joder. No, no, no. O sea… Está bien, al fin y al cabo. Está con el momentum. Bueno, señores. Overtime. Orgullo sin duda, tíos. Se va a acabar esta Madrid, qué locura, gente. 11 de la noche, qué barbaridad. El trash, una estrategia metódica. Karminkorp ha sabido sacar partido de esa doble definitiva para asegurar esta ronda. Y ahora, igualdad máxima. Que gane el mejor. Pues que la igualdad se veía reflejada los resultados. 7-13, 13-7. Quiere decir… Overtime. Overtime. Ahí estaban las matemáticas hechas. Mismo número de rondas en todo el partido. ¿Qué hacemos, Ferra? No iba a pasar menos. Estándar, de momento. Entiendo que vamos a acabar en A. Entiendo que vamos a acabar en A y ellos… Están tomando info… Ese perro pille mucha info, eh. No, bro. Tomase el uso que asoma… ¡Pam! Y acaba de estar solo… Vamos a acabar en A ya, rápido. Si quieres 3 en A, pues ya podemos sacar kills. Por lo que aquí, como mínimo, tendremos que ir al 20-20 y se resolvería en la siguiente. Ojalá… Veremos a ver si… Ha pillado la info maglum de dos. Lo que estamos viendo es como Karminkorp concede un tanto de espacio… Queda Martín aquí al contacto… No, Seidof va, tío. ¡Oh! Deja debilitado las balas de pintura para impedir el… Hay que meter la apuñalada por baños, eh. Va, vamos a tirar humos y… No, maqueamos. Maqueamos, maqueamos. Sabiendo que esta superioridad podría asegurar la ronda… Buah, ya hay cuatro aquí plantas, cabrón. Pero se le está delayando y la utilidad constante de… Y tienen la info… La están jugando bien, eh. ¡Vamos, vamos a tirar! Esto está jodido. Esta ronda pinta muy fea, sí. Muy tocado… Culito de rana. No, es que tienen ellos todo el control del mapa y tienen toda la lectura, tío. Es imposible. Esta ronda es muy difícil, bro. Sí, es prácticamente imposible. Si metemos esta ronda, es un milagro. Sí. No es muy difícil. ¿Vale? No. No. A ver, hay cuatro. No, no. Spike, que Spike caída. Punto de mapa para Kakorp. Sí, punto de mapa. Puede partido. Lo ha jugado muy bien Kakorp esta ronda, eh. Lo ha matado con un satchel, bro. ¿Time-out o no, Fernando? No… No sé. A ver, cuando empieza el overtime, ya sabéis que tiene un time-out cada equipo. Pues a mí no me extrañaría que lo pidan. De todas formas, el problema de esta ronda sí es aquí la isla primera que ha sacado Tomasti, tío. Sí. Y más a Starshock, hoy está… Hoy está bastante enchufado. Va. Time-out, time-out. Ahora mismo se está imaginando… Sí, es time-out. No me parece mal. No me parece mal. Igual hasta lo piden los dos, eh. … a Eng y a Cesc dando instrucciones. Quieren acabarlo. Lo tienen claro. Y van a plantear algo para esta ronda atacante de Karmine Korp. Qué miedo me da a Eng, pero… … el turno de defender. Buah. … que es sacar las uñas, los dientes. La defensa ha sido mejor de los dos equipos, de hecho. Se ha ido de encima de Karmine Korp, eh. De Karmine, fuah. Barbarasada, Karmine Anesca. … es hora de cerrar, Ulises… Les ha salido de momento los time-outs, el 12-11. Sí, sí, hombre, es que este tío es la cabra. Sí. Veremos. Yo creo que sí. Veremos porque… … hay que ver qué adapta ahora… Señores, hasta el final me quedo sin voz, chavales. Los ataques han sido todos rápidos. Todo ha sido ataques rápidos. Mmm. Eso hay que entenderlo. O sea… Al principio hacen una estándar y de repente… … como que… … se revolucionan. … en Karmine Korp. Sí, es verdad, es verdad. Hemos visto… … ataque en dos tiempos… … ataque rápido… … y… Lo de que la cuenta de MIA de Valorante en inglés subió todo de Kakor… … pero ¿por qué molestamos? Sí, sí, sí. Joder, pero si los cantes españoles van con Kakor… … o al menos no les desagrada. ¿Sabes? En España es muchísimo… … la gente en España va con Heretics y Fanatic y tal, ¿sabes? Aquí es… … la Mickey Mouse Cup. Vamos, vamos. A ver, somos tres en B. Es lo de Azen. Toman info de larga de B y tal… … y jugar con la mente del rival. No sé, Baño es igual… … que va hacia allí. Shadouk no va a coger información en larga. Había un humo colocado por el Brimstone… Vamos. Vale, bien. Estamos bien. Vale, ahora Starzor, relájate. No, pero es una gambleada lo que estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos info para hacer esa rotación, ¿no? Claro. No tenemos nada de info. Ya. No tiene Starzor… Starzor no tiene cuchillo… … adelantado en corta… Sí, sí, pero porque lo ha tirado en corta hace dos segundos. ¿Por qué lo está rotando Shadow ahora? Buah, esto es una mierda. No me gusta nada. Utiliza el molly rápido, antes se quita de encima. No tiene como salir… Madre de Dios. Eres muy bueno, Groovy. Bien, Groovy. ¡Eres la cabra! ¿Qué? Eres la cabra, eres la cabra. Tranquilo, eso es, eso es. Perfecto, tío. Ellos lo tienen que jugar agro, lo debemos saber. Buen veneno. Sí. Pero se encuentra completamente encerrado en este sangueño. Están encerrados. Están encerrados. Vienen por detrás. Vienen por detrás, Koi. No, 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 somos nosotros. Somos nosotros, somos nosotros. Por eso, sí, Koi. Somos nosotros, coño. Vale, vale. La piña de Camaro. La piña de Camaro. Piña en mi twin, piña en mi twin. Multi… Piña en mi twin. Dos, la espalda, Elbow. Elbow, dos. Elbow, dos. Por favor. Mira. Ha fallado todo, bro. Ha fallado todo, bro. Da igual, estamos defusando, estamos defusando. ¡Vamos, Grubiño! ¡Vamos, Grubiño! ¡Vamos! ¡Vamos, Grubiño! ¡Vamos! La ronda Grubiño, eh. O sea, Grubiño ha hecho todo. No, 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 no. La ronda Grubiño no tiene sentido, eh. La ronda Grubiño no tiene punto sentido. Se le critica mucho a Barbar, pero Kakorpa ha pedido time out, tú. Cuidao. Madre de la muerte. Kakorpa había pedido time out, tú. Kakin no hay ninguno bueno, que este juego es tan beta. La ronda… Que no hay ninguno bueno, que este juego es una verdad. No, no. No, no, no. No, pero es que puede que no te guste Ferra, pero si mata a dos, ya está tú. Sí, sí, por eso. La has ganado. Como dice Skyn, como dice Skyn, valorante emocional. It is what it is. It is what it is. Hostia, otra… Ah, Ibai hace… Bueno, me callo. Hace un año… Es que hace un año del Koi Carmine con el anti-Wort. Sí, pero Ferra, ellos eran siete veces peor, eh. Hostia, eso… Ya, ya, eso es verdad. Ellos eran la banda. La banda del tambor. Ya, ya. La banda del patio. Vale, bueno, está bien. Vale, buena toma de lámparas. Está bien. No, no. Tiene que entrar dentro del site. Ha perdido vida. Importante que… El TP. Cuidado, el TP. Vale, toma en corta. Hostias. Uy, la agro que han hecho ellos en corta, eh. Madre mía. Madre mía. No me parece esa boss. Cuidado, Magnum. Está baiteado, está baiteado, está baiteado. Está baiteado, Magnum. Me cago en la puta. Está baiteado. Vale, no está mal, no está mal. Bueno… Pero no tenemos humos. Wow. Algo es algo, Black. Hay que echar hacia la nota. No, no, no. Para cómo pintaba… Sí, el que haya muerto es una putada, pero bueno. Pues ahora hay que entrar a… A palos y piedras. Que va a espotear a Narrey, que estaba en heaven. Y Camo que dice… ¡A correr los Lakers! ¡Vamos a entrar! ¡Ah! Pégale una, Camo. No va. No, ha hecho fake plant. Hemos hecho un fake con el carnalito. No, no… No… Sí, pero K Corp está aquí también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ha sido fake con carnalito, bro. Ha sido un fake con carnalito. Vale. Está dándole info, Camo. Estamos dándole info, Camo. Y acabamos en A. Bro, es un rocón, por favor. En la ronda está increíble planteada. No, no te creas. Sí, sí. A ver. ¡Claro! ¡Ahora me saca el kill! ¡Noooo! ¡La ronda el increíble! Menos mal. Creo que voy adelantado. Dale pausa play, dale pausa play. No, no, no se puede. ¡No! Mierda. La está quitando el niño. No. La ha quitado el niño, la ha quitado el niño. ¡Ah! Era la… La ronda… La ronda era increíble, bro. Era la… Increíble. Increíble. Increíble, bro. ¡Qué puta mierda! Que las rondas no me gusten las ganemos y que las que me gusten las perdamos. Me cago en mis putos muertos. ¡Joder! ¡Qué puta da, tío! ¡El Facebook está buenísimo! ¡Ah! Si tú le habías un poco pillado, Camo, con la barretación de Kakor, bro. Hostia, les habíamos movido como queríamos. Me cago en mi puta madre. ¡Joder! ¿Cómo vais en el timing, chavales? 5… 4… 3… 2… Igual, Ibai. Qué lástima, tío. Ay, Camo ha pusheado demasiado Ferra quizá o no. Está bien, está bien. Yo creo que está bien, tío. Ahí si pega la bala es un héroe. Está bien. Y si pega la bala es ronda, ¿no? Bueno. Ha sido el bando malo por parte de ambos equipos. Pero… Puede ser que lo acaben aquí. Podría ser perfectamente. Llega Karminkorp en presión. Por parte de todo el conjunto dirigiéndose hacia la zona de Juca. Antes han topado aquí con Grubiño. En esta ocasión Grubi está saltando y espoteando desde backside. Claro, claro. Es que Grubiño puede hacer siempre lo mismo. En la defensa de B, pese a que no tienen información. Cuidado, Shadow, por favor. Cuidado, Shadow, por favor, que te van a asomar 3, por favor. Me cago en la madre que me parió. No, 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 no. Vente, 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 vente. Vale, vale. 3. Ha detectado a 3 de Star Show. Se lo pushean. Hostia. Difícil esta, eh. Difícil esta, chicos. Muy difícil. Buena. Digis. 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 ¿Cuántos han quedado vivos suyos? ¿Dos o uno? Eh… Tres. Ah, pensaba que eran dos. Digis, bueno… Bueno, hoy es una sensación diferente, tío. Han jugado muy bien. Oye, tíos, escuchadme una cosa, tío. Me voy feliz, tío. Te lo digo en serio, tío. Me voy feliz, sí. Dentro de esta situación me voy feliz. Sí. Qué puta locura, tío. Hoy… Hoy ha sido… Hoy ha sido, tío… Sí, yes. Hoy ha sido sorprendente como mínimo, tío. Bueno… Sí, sí, sí. Qué locura, tío. Bueno… Lástima, gente, lástima. Pensaba que los tradeos ahí podíamos haber ganado el 14-13. Lo que decía Ferran… Lástima, tío. Lástima esa ronda atacante que creo que la hemos plantado bien, pero… Pero la hemos acabado perdiendo. Creo que cuando el equipo pierda así no se puede decir nada. Obviamente estamos 0-4, estamos últimos. Prácticamente Valorant para nosotros se acaba ya incluso para todo 2024, sobre todo si perdésemos contra Vitality, porque podemos ir con un 0-5 al Stage 2. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga, tío? Después de comer tanta mierda, ha sido un puto partidazo. Y he vuelto… Por lo menos he vuelto a disfrutar del Valorant un poco, tío. ¿Qué queréis que os diga, tío? Algo es algo, tío. Algo es algo. Pero… Un match point que no lo hemos podido ganar. Qué lástima. Qué lástima, tío. Sí, sí. Qué lástima. No pudiera llegar el día en que los coisitos dejaran de pelear, pero hoy no es. Ese día sí que… Ah, 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 ah… Bueno… Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Qué puta… Eh… Me la he pasado muy bien, chavales. Lo he disfrutado mucho. Sí, hoy ha sido el primer día desde el día que ganamos a Liquid, tío. Que me lo paso bien, tío. La verdad es que sí, tío. Oh, qué pena. La verdad es que sí. Creo que ha sido inesperado para todos nosotros. Después, sobre todo… ¿Quién iba a esperar viendo el Sunset? Que íbamos a estar con un mapa de… De… De partido. No de mapa. Pero bueno… Eh… ¿Cuánto? Sí, sí, es… No, 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 M. Es una cosa de locos, tío. No voy a decir nada porque al final solo genero mierda, pero es yo de verdad, tío. ¿El qué? No, 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 no. No lo voy a decir, pero… Sí, sé lo que estás pensando. Sí, es así siempre. De verdad, me parece… Si te sirve es así siempre, Ibai. Si te sirve. Siempre es así. Yo espero no estar viendo fantasmas, eh. Porque yo, coño, cuando… No, 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 no. Cuando los veo… Créeme que no. Créeme que no, bro. Es así siempre. No te rayes, no te rayes. No te rayes, es así siempre. No te rayes, es lo que hay. Es lo que hay. Creo sinceramente que hoy, Ferra, el equipo ha sorprendido a todo el mundo. Sí. Hemos estado una ronda de ganar nuestro primer partido. Creo que era un partido en el que probablemente la gente nos daría un 10 % menos de posibilidades de ganar. Y, bueno, obviamente el 0-4 para el Stage 2 nos revienta. Pero, oye, tú, ¿qué quieres que te diga? Hoy me voy feliz, me voy orgulloso. Creo que el equipo ha defendido bien este escudo porque hoy perder con Takakor 13-7 en el Sunset e irte a la Icebox y que te metan un 13-3 hubiera sido para irse muy de mala hostia. Muy de mala hostia. Y ha sido todo lo contrario. Hubiera sido increíble una victoria, hubiera sido increíble. Pero, bueno, nos hemos quedado ahí a las orillas del que había sido el mejor equipo de Europa en el kickoff, que es verdad que ahora no está tan bien. Pero, bueno, este equipo fue el mejor equipo de Europa en el primer torneo de Valorant. Estuvo top 5 o 6 del mundo en la Masters recientemente…